Muchachos, la de tres, dos, tres, el jinete se baja, le da el suelo, sí señor, quítate hijo, quítate por el ejemplar, trae ganas de revolcarte hoy en esta tarde, sí señoras y señores, se llama el Quijote y pertenece a Rancho La Noria. ¡Vamos! ¡Muy buena bondad, bien, que se diga ya! ¡Vaya, falta, bonito! ¡Vamos, me gozando! ¡Vamos, me gozando! ¡Vamos, me gozando! ¡Vicen tus cafés que a mí no me quieren! ¡Y yo me voy de venta cuando me veo! ¡No, que yo soy un reloje en ego! ¡Y que te busco solo para poder! ¡Vosotros, me pone, no sé lo que tendrán, de dos, tres, el la que amaré! ¡Vamos, me gozando! ¡Vamos, me gozando! ¡Vamos, me gozando! ¡Vamos! ¡Vamos, me gozando! ¡Vamos, me gozando! ¡Vamos, me gozando! ¡Hasta, que se importa! ¡Vamos, me gozando! ¡Vamos, me gozando! ¡Ahora, Vami, becate, salve, de dos, tres, las, 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 las las. ¡Vamos! ¡Hola, chavos! ¿Qué tal? ¡Sí, señor! ¡La vuelta! ¡La vuelta bonita! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta y vuelta! ¡Esto es la puede! ¡Amigos del público! ¡Que vengan a paz! ¡Chavos, chavos! ¡Chavos, chavos! ¡El dolor de ese gran corazón! ¡De la voz del diablo! ¡Sí, señor! ¡No se abriguen y se abrojen! ¡No se abriguen! ¡Chavos, chavos, chavos! ¡Esto no se termina hasta que se acaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cayendo su primera cabeza! ¡Esto no se termina hasta que se haga! ¡Ahí se baja, chavos, chavos de Jalisco! ¡Amada, vienes, que va, muchachos! ¡Amada, vienes! ¡Amada, vienes! ¡Amada, vienes! ¡Amada, vienes! ¡Amada, vienes! ¡Amigo, chavos! ¡Pasa el acento de Rodrigo! ¡A ver, chavos! ¡A ver, chavos! ¡A ver, déjenos que se vengan sueltos de ruedos, amigo! ¡Pedro Fabricio! ¡Chavos de Jalisco! ¡Ven, dijo usted con el ruedos! ¡Pedro Fabricio, sí! ¡Ven, chavos! ¡Fen, chavos! ¡Won, chavos! ¡Pasa el acento de ruedos! ¡Pasas de padre, chavos! ¡Pasa el acento del ruedos! ¡Pedro Fabricio! ¡Pedro Fabricio, alá! ¡Pedro Fabricio, alá! ¡Se llama Mola El Diablo! ¡Está rezando polónfa! ¡Está rezando polónfa! ¡Aní! ¡Ven, chicos, amigos! ¡Ven, fostil! ¡Ven, señoras y señores! ¡Ven, espantinete experimentando! ¡Aplausos! 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 ¡Muy buenas noches todos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡A lo tenemos! ¡El que pavos llamó Lente Carrero! ¡Vamos! 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 ¡Que cantaron porque se nos cuesta! ¡Ai lo tenemos amigos del público! ¡Que vengan las plazas! ¡Sí, señor! ¡Que bonito, bueno! ¡Algo es el quinto, se llama Lente Carrero! El muchacho se llama El chavio oligazo El chavio oligazo Seguimos con la monta Número 3 El castillero Se llama Al Maravíos Y desde el año de los radiadores Y viene a las escuelas Con que descargaron Y de nada seguimos con el último de la tarde El chavio al Tarzán El rancho, amigos Desde todos los recuerdos El chavio de Mochacar La que la adora Es para melar La que la adora La que la adora No la dejan de mirar ¡Muerte, mami! Así ¡Muerte, mami! ¡Muerte, mami! ¡Muerte, mami! ¡Muerte! ¡Muerte, mami! ¡Suscríbete al canal! 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 encabezando un toro que se desplaza en la vuelta y un chivito de cócoro se prepara la bajada ¡Hoy quedó! ¡Hoy quedó! ¡Muy buena onda!